En ambos casos se demuestra que merece la pena apostar por la disponibilidad de productos innovadores, productos que resuelven situaciones difíciles para tratar y para garantizar la salud de los pacientes, especialmente en el ámbito de las vacunas, pues también a través de la educación sanitaria de nuestra sociedad le demos valor y de forma responsable actuemos, no solo protegiendo en este caso a nuestros hijos, sino también a su entorno. La colaboración es absolutamente indispensable y es por ello que también desde el sector promovemos este esfuerzo internamente, compañía tras compañía, también desde la patronal farmaindustria, para que lógicamente este diálogo abierto, constructivo con la administración pueda conllevar el que se establezcan políticas, tanto desde la perspectiva sanitaria como económica, que pueda garantizar que en España nuestra sociedad pueda disponer de estos productos lo más rápidamente posible. El acuerdo, en definitiva, contempla la creación de un marco, un marco de estabilidad, que permita, por un lado, al gobierno español acometer sus retos presupuestarios y garantías de salud, desde las dos perspectivas, y al sector farmacéutico, lógicamente, el poder garantizar el acceso a nuestros productos y, por lo tanto, también poder continuar con nuestra labor investigadora. La patronal tenemos una propuesta que se mantiene a lo largo del tiempo y es el convencer a la sociedad, a todo el sector de la salud, especialmente al sistema sanitario, sus administradores, en definitiva, a los representantes de la sociedad en el gobierno, en materia de reconocer nuestra actividad como de alto interés, que así nos permita desarrollar nuestra actividad con máxima eficacia.